Jugando un partido importante también entre Países Bajos y Argentina y vamos con nuestro colaborador Santiago Correy que está muy pendiente de las sensaciones de los albicelestes a propósito de esta importante jornada del fútbol mundial. Adelante Santiago. Un placer saludarte y bueno aquí con alegría del pueblo argentino porque como bien lo decías está ganando el combinado nacional 1 a 0 con el gol de Nahuel Molina Lucero un lateral derecho que juega en el Atlético de Madrid y que con el tanto de hoy después de un excelente pase de Lionel Lapulga Messi está convirtiendo su primer gol con la camiseta de la selección argentina y vaya que gol porque le está dando el triunfo parcial se han ido reciéncito nomás al descanso ante Países Bajos y con este resultado Argentina está quedándose con los cuartos de final de esta llave pero claro queda todo el segundo tiempo por delante y como bien decíamos hoy temprano estamos con la gente aquí en Parque Centenario en la capital federal vamos a preguntarles un ratito a ver cómo están viviendo las alternativas del encuentro primero preguntarte tu nombre y después estamos en vivo para Telesur ¿cómo ves a la Argentina? Bien, bien, mi nombre es José, soy de Balvanera y Claudia de Villavoz Bueno, el gol de Molina, la asistencia de Messi se gritó con todo Bien, bien, se está jugando bien Argentina tiene que seguir presionando arriba, no hay que quedarse no hay que dormirse como se dice Es de esos partidos de ajedrez pero en el fútbol en los que quizás son largos y hay que ser muy mental, no hay que estar muy sobre los pies en la tierra Sí, sí, sobre todo cuidar los centros de ellos que son especialistas son grandotes y cualquier cabezazo puede ir adentro Muchas gracias, a ver, seguimos un poquito por aquí con más y más de la afición argentina ¿Te molesta un segundito para Telesur? Estamos aquí preguntando cómo están viviendo este partido en Parque Centenario en Buenos Aires Bueno, acá realmente emocionadísimos la verdad que más podemos pedir un gol más pedimos uno más, sí y muy agradecida también al gobierno de la ciudad porque estamos disfrutando en familia muy cómodos con cotillón y vamos a festejar El calor que hace 38 grados de temperatura no es motivo para no salir, ¿no? De ninguna manera estamos acá presentes Ahí está la gente en Argentina celebrando me imagino también, tu cara lo dice todo estás muy feliz Me muero, me muero tenemos que ganar tenemos que ganar con el corazón que tenemos tenemos que ganar ¿Qué pase que metió Messi, no? Excelente Impresionante, impresionante lo tenemos a él pero todos, todos están jugando impresionante Se habla de esto, ¿no? de la concepción de equipo Argentina es un equipo Sí, creo que hace mucho que no pasaba así que, no, no, impresionante ¿Tu nombre? Patricia Bueno, Patricia, muchas gracias y bueno, aquí está la afición argentina acompañando entonces esta victoria parcial 1 a 0 ante los Países Bajos en un partido en el que se ha dado mucha repartija de posesión de pelota no ha habido grandes oportunidades de gol para ninguno pero la más clara la tuvo la Argentina ese pase milimétrico dentro del área que Messi le metió a Nahuel Molina para que a la salida del arquero la pueda empujar al fondo de la red y la Argentina esté ganando 1 a 0 en los cuartos de final de la Copa del Mundo Santiago, y bueno preguntarte también porque ya Argentina se convierte en esa selección que no solamente representa al pueblo argentino sino también a Latinoamérica luego de que lamentablemente Brasil cayera ante Croacia en esos penales de infarto ¿cómo ha sido también la reacción desde Argentina y desde allí con esta emoción de Qatar a propósito de la salida de Brasil del Mundial? Bueno, hoy temprano se gritó se gritó como un gol propio esa definición por penales aquí obviamente hay una hermandad entre los pueblos de Argentina y de Brasil pero en materia de fútbol hay un clásico sudamericano y se vivió no te voy a mentir con mucha efervescencia con mucha alegría porque Brasil ha quedado afuera en este caso pero porque es un rival del fútbol nada más que por eso y por el antecedente reciente también de lo que significaba la Copa América se ha celebrado bastante pero también con cierta cautela porque la Argentina todavía debía arrancar su partido cosa que está haciendo ahora con el triunfo le está saliendo bastante bien inclusive si ganaba Brasil y si gana la Argentina se iban a cruzar en las semifinales algo que ya no va a suceder porque es Croacia la selección que está esperando en aquel rincón del cuadro Santiago y nosotros acá muy pendientes de esa situación Santiago muchísimas gracias por este completo reporte que nos ofrece Santiago Correy desde Argentina Peanuts Peanuts